En Honduras con las políticas nacionales y sectoriales, en las diversas instancias del sector público agrícola, se trabajan y se hacen esfuerzos por institucionalizar la perspectiva de género y así desarrollar metodologías que posibiliten un acceso equitativo de las mujeres rurales a los servicios que brindan las instituciones públicas y los proyectos. Nosotros las mujeres de la área rural trabajamos las 14 horas, 7 horas en lo que es el hogar, preparando la comida del marido, de los niños, haciendo la casa. Después de las 7 horas de las demás, los dedicamos al campo, a sembrar y a producir. El Instituto Nacional de Estadística indica que en Honduras más del 60% de los hogares viven en pobreza. De la misma manera, la pobreza es mayor en los hogares con jefatura femenina, mostrando la menor prestación de recursos y servicios hacia las mujeres, así como la histórica exclusión y discriminación en la que han vivido. La herramienta Cerrando Brechas es una herramienta completa de fácil aplicación para grupos organizados. Por ejemplo, el programa de Emprendesur aplicado a 18 organizaciones que están siendo beneficiadas con los planes de inversión. El objetivo de esta herramienta es disminuir las brechas, por ejemplo, en el aspecto económico, social, político y cultural. El programa Emprendesur se implementa en las regiones 11, 12 y 13 del Plan de Nación Visión de País, modelo territorial utilizado por el gobierno de Honduras, el cual comprende los departamentos de Choruteca, El Paraíso, Francisco Morazán, La Paz y Valle, haciendo un total de 65 municipios. Estudios sobre el mercado de trabajo en Honduras han corroborado que los sistemas formales y no formales de educación tienen frecuentemente sesgos de género. En las zonas con mayor incidencia de pobreza, las niñas y mujeres jóvenes son socializadas para dirigirse a oficios tradicionales. En estos oficios y ocupaciones obtienen niveles más bajos de ingresos y menos oportunidades de desarrollarse profesionalmente. La institucionalidad por este esfuerzo de la igualdad y equidad de género en Honduras es liderado por el Instituto Nacional de la Mujer, acompañado por otras instituciones del Estado como ser el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Además, se unen a este esfuerzo las universidades, los gobiernos locales, la Asociación de Municipios de Honduras, otros organismos de control del Estado, así como organizaciones de carácter social, organizaciones de mujeres, organizaciones feministas y otras. El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola en su primer objetivo estratégico manifiesta que se debe promover el empoderamiento económico para dar a las mujeres y a los hombres de las zonas rurales las mismas oportunidades de participar en las actividades económicas rentables y así beneficiarse de ellas. En el segundo objetivo estratégico establece dar a las mujeres y a los hombres la oportunidad de expresarse en condiciones de igualdad e influir en las instituciones y organizaciones rurales. Finalmente, un tercer objetivo estratégico define lograr un equilibrio más equitativo en la carga de trabajo y en la distribución de beneficios económicos y sociales entre mujeres y hombres. Emprenda Sur adopta la metodología Cerrando Derechas de Género. Esta es una herramienta novedosa, práctica y sencilla de aplicar, que contribuye directamente a la identificación de estrategias para la reducción de pobreza, dando a las mujeres y a los hombres pobres la oportunidad de transformar sus vidas y sus medios de subsistencia. La herramienta en un inicio fue aplicada a ocho organizaciones financiadas con planes de inversión. Finalmente, para el 2018 se aplicó a un total de 18 grupos. Estamos acá con la empresa de servicios múltiples, Red de Mujeres, nosotras también podemos. Es una empresa de manualidades de diversos tipos. Allí tenemos la junta directiva, el comité de compras y ya integrado, esta empresa solo era de mujeres, ahora ya tenemos incorporado hombres a la empresa y vamos caminando muy bien. La herramienta Cerrando Brechas de Género es un instrumento integral que permite conocer la situación financiera, organizativa, administrativa y el clima organizacional. Esto ha permitido que las medidas afirmativas puedan no solo mejorar las brechas de género, pero también fortalecer todos los aspectos mencionados anteriormente en la organización. Anteriormente nosotros aquí en la Caja Rural contábamos con 62 miembros afiliados, tenemos 12 compañeras, ellas con la capacitación que han venido a brindarlos acá, ha venido a cambiar nuestro sistema porque las mujeres hoy participan en la Caja Rural. Anteriormente ellas no sabían la importancia, el valor que ellas tenían aquí en la Caja Rural, pero con la capacitación que les han venido a dar de género, pues ellas hoy son miembras directivas. Las charlas que ellas han venido a dar les han servido mucho porque traíamos nuestro cónyuge y él los ayuda también en las labores de la casa y se van educando, pues más que todo, porque a veces uno no tiene su conocimiento. ¡Con Emprendesor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!